La policía de Nueva York pide al héroe androide Antorcha Humana que impida al invasor Atlante Namor destruir la ciudad, pero Manhattan tiembla de terror. El hombre submarino enfurecido estaba arrasando con la ciudad y liberando bestias feroces del zoológico. La invasión del Atlante por cuenta propia es tan terrible como cualquier desastre natural y parece evidente que no parará hasta dejar Nueva York en ruinas. Pero de repente el cielo parece arder y brilla una chispa de esperanza ya que la antorcha humana que fue calificada como una amenaza viene al rescate. El androide había estado reparando vías destruidas durante el reinado del terror de Namor mientras la policía Betty Dean intentaba convencer al Atlante de usar la razón en lugar de la fuerza. Ese ruego de paz acaba cuando Namor ataca nuevamente arrancando la antena del Empire State y arrojándola a la calle justo enfrente de sus pies. Como les estaba diciendo la antorcha humana vuela al rescate y libera civiles atrapados antes de lanzarse a recoger los animales huidos del zoológico y Betty lo intercepta y le dice que Namor está destruyendo el puente George Washington. Su primera lucha es corta, brutal y queda inconclusa ya que sorprendido por la ardiente andanada de bolas de fuego de la antorcha humana, el Atlante se retira pero jura que volverá para ajustar cuentas. Y así fue, Namor resurge y atrapa la antorcha humana al tiempo que destroza las colosales dinamos que proporcionan calor, luz y comunicaciones a los castigados ciudadanos. Así que su segunda lucha acaba en punto muerto, solo termina cuando Betty Dean convence a Namor de cesar las hostilidades y se va. Con esto iniciamos esta nueva serie que espero que disfruten porque es muy variado lo que vamos a ver por aquí, así que nos vemos muy pronto con nuevos puntos críticos del mundo Marvel.